¿Qué tal? Buen día con todos. Les saluda el profesor Víctor Quispe Pizarro del Colegio Privado de Ciencias Peruano-Canadiense. Y este vídeo explicativo es acerca del curso de investigación educativa. Ustedes estudiantes sabrán mediante este vídeo cuáles son las ventajas de aprender investigación, la investigación educativa y cuál es la estructura del curso. Es por eso que en este vídeo explicativo trataremos de dar a conocer los puntos más resaltantes de todo el capítulo de investigación educativa. Cuáles son las estructuras que voy a aprender yo como estudiante del Colegio Privado de Ciencias Peruano-Canadiense. Empecemos entonces. Investigación educativa. Investiga para la vida. Primero debemos conocer cuáles son los puntos que vamos a hablar en este vídeo. Primero vamos a empezar con la introducción al curso de investigación. Empecemos entonces con este vídeo. ¿Qué es investigar? Esa pregunta, ¿no? Que estarás haciendo tú en estos momentos. Investigar es un conjunto de pasos que te permite conocer una problemática. Todos los procesos que te permiten a ti resolver, sobre todo resolver un problema, se conoce como investigación y se da mediante pasos o procesos. Pero ojo, recuerda que un problema no es igual a un conflicto, como muchos pensamos. ¿Correcto? Un problema es una pregunta-acción o también es un propósito que tú vas a conocer, no un conflicto. Digo esto porque hay muchas personas que confunden esto. Dicen, no, tengo muchos problemas. ¿Por qué? Este, tengo problemas deudas, he estado peleado con fulano, con sultano. No, eso no son problemas, son conflictos. Las preguntas sí son problemas y tú siempre lo vas a resolver. ¿Correcto? Pero el primer paso que tenemos es justamente el problema. ¿Qué es un problema? Hagamos este punto, este paso, ¿no? Para saber qué es un problema, como ya te lo dije, nosotros debemos conocer un tema. Cualquier tema que tú puedas investigar es un tema que se puede desgregar una pregunta y, por lo tanto, se puede plantear un problema. Recuerda que los temas son diversos. No es un tema específico para aplicar la investigación. Tú lo puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida, en cualquier tema que a ti te agrade. Puedes aplicar investigación. Para entender mejor un problema, yo debo utilizar este arbolito, que se conoce justamente como el árbol del problema o el árbol de los problemas, ¿no? Donde la parte central en el tronco está el tema. La pregunta, ¿no? ¿Por qué llueve, por ejemplo? ¿No? Esa pregunta, ¿por qué llueve? Entonces, esa pregunta, ¿por qué llueve? Puede ir como el tronco, ¿no? El pilar del arbolito. Las raíces son las causas, ¿no? ¿Por qué llueve? Se calientan los mares, los lagos, de repente las nubes están condensadas, etcétera, etcétera. Cualquier causa que te produzca la lluvia en este caso. Y los efectos, ¿cuáles serían los efectos? Las inundaciones, los huaicos, de repente, los rayos, los relámpagos, son todo lo que produce esta pregunta. Ahora me vas entendiendo mejor. Un problema es una pregunta que tiene sus raíces, que tiene sus causas y que tiene sus efectos. ¿Correcto? Muy bien. Luego de haber conocido bien lo que es el problema, pasamos al siguiente paso que es la indagación, que es indagar. ¿A qué llamamos indagar? Vamos a conocer el segundo paso de la investigación. Indagar. La indagación no es más que un conjunto de acciones que te permiten conocer algo más del tema para intentar resolver el problema. O sea, tú vas a conocer, ¿no? Vas a conocer a través de contenidos digitales, teóricos acerca de un tema determinante para intentar resolver esa problemática. Como tú ves acá en la foto, estos son nuestros estudiantes que han indagado muchas herramientas de solución para poder resolver una temática y dar a conocer un problema, sobre todo del punto de vista de la solución. Acá tú ves que los chicos están mostrando las diversas indagaciones que han hecho. Entonces, indagar, ya sabes, es conocer más acerca de un tema que te conlleve a resolver una pregunta, ¿no? Esa pregunta. Y la gran pregunta, pues, sería, ¿dónde puedo indagar, profesor? Puedes indagar en fuentes bibliográficas como libros, revistas o diarios. También puedes indagar en fuentes confiables de internet. Ahí está, ¿no? Y también haciendo entrevistas a expertos o especialistas del tema. Son las tres formas más recomendables de poder hacer una correcta indagación en tu trabajo. Recuerda, puedo indagar en libros, en revistas, en diarios. Puedo indagar en la red. Puedo indagar preguntando especialistas, a maestros, a docentes, a conocedores del tema. Esas son las formas de indagar. También el tercer paso después de la indagación está la problematización. ¿Qué es la problematización? Una vez que yo conozco un tema determinado o que yo quiero investigar un tema, saco mis preguntas. Recuerda que los problemas son las preguntas, la pregunta acción, lo que quiero aportar, lo que quiero resolver de mi tema. Y te vuelvo a recalcar, es cualquier tema que tú puedas investigar. Cualquier tema. ¿Ya? Sacas las preguntas. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿No? ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Cómo ocurre este fenómeno? ¿Cuáles son las causas del fenómeno? Ese es un problema. ¿Correcto? Una vez que saco un problema, prototipo. ¿Qué es prototipar, profesor? Prototipar no es otra cosa que planificar. Hacer una estructura para intentar resolver ese problema, ¿no? Sacar un plan, una estrategia a través de un prototipo. El prototipo puede ser concreto o puede ser también ideario, o sea, puede ser intelectual. Eso es prototipar. No te olvides, ¿ah? Prototipar entonces es planear, planificar, estructurar para intentar dar la solución. Luego hablando de solución. ¿Qué es la solución? Una vez que yo mi prototipo la tengo, lo planeo, lo estructuro, lo demuestro, ¿qué hago? Planteo mi solución. Planteo mi posible respuesta a mi problema. No te olvides eso. Yo tengo que plantear mi posible solución a mi problema. ¿Correcto? Y ya ese conjunto de ideas demostradas se llaman solución. ¿Estamos? Muy bien. Correcto. ¿Ya? Luego seguimos en la estructura del curso. En la estructura del curso. ¿Ya? ¿Cómo está planificado el curso? ¿Cierto? De la siguiente manera. Por ejemplo, el curso se va a planificar, el curso que tú vas a llevar de investigación educativa en dos grandes bloques. Por un lado, la investigación básica, que le corresponde al primer y segundo año. Ahí van a iniciar todos los procesos de investigación. Van a iniciar, por ejemplo, con las pequeñas estrategias, lo básico que tú debes conocer para meterte de lleno en el campo de investigación. Y luego tenemos la investigación formal, que es un poquito más más estructurada, un poquito más compleja, que es para tercero, cuarto y quinto año de secundaria. ¿Correcto? Entonces, estos dos grandes bloques forman parte del curso de investigación. Investigación básica, investigación formal. ¿Básica para qué grado? Primero y segundo. Formal, tercero, cuarto y quinto. No te olvides eso, que es muy importante. Luego pasamos ahora a conocer ciertos puntos de esta investigación, de este curso de investigación. Por ejemplo, primero, el ensayo. ¿Qué es un ensayo, profesor? Siempre he escuchado eso. ¿Pero qué cosa es? El ensayo, en primer lugar, es la primera muestra de que estás empezando a investigar de manera correcta. Recuerda que hoy en día la información la tienes al alcance de la mano o al alcance de un celular. Lo tienes, ¿no? La mayoría, por no decirlo, todos los celulares tienen acceso a internet y tú conoces. Ahora, para hablar, antes de dar una idea, hay que pensar, ¿verdad? Porque ya no todo el mundo se deja engañar, entre comillas, ¿no? Ahí voy a buscarlo en Google. Entonces, tú ya tienes una idea, una noción de dónde ir a conseguir la información, que es Google. Pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Serás capaz tú de producir tu contenido? ¿De producir tú tus ideas? ¿No? Entonces, eso se hace mediante una primera herramienta que es el ensayo. ¿Y qué es el ensayo, profesor? Acá hay un concepto preciso de lo que podría ser un ensayo. Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el que un autor expone, analiza y examina a través de argumentos un tema determinado. En otras palabras, profesor, ¿qué es un ensayo? Simplemente es escribir. Pero escribir tus ideas argumentadas, sustentadas, apoyadas mediante autores científicos. Mediante autores que te permitan a ti demostrar lo que tú estás escribiendo. ¿Correcto? Comprobar. Por eso se llama que son argumentos. Y hay tipos de ensayos, pues, libres, científicos. Pero tú vas a empezar a hacer tus primeros ensayos, tus primeras ideas. Lo único que te vamos a pedir es que sean ideas válidas, ideas concretas, ideas bien formadas. ¿Y cómo las vas a formar eso? A través de irte a las fuentes confiables. Esa es la clave. No empaparte de fuentes confiables para poder argumentar de la mejor manera. ¿Y cómo se hace un ensayo, profesor? Acá tienes una estructura, una idea de cómo podrías hacer tú tu ensayo. Por ejemplo, todo ensayo empieza con una introducción, continúa con un desarrollo y termina en una conclusión. ¿Qué es una introducción, profesor? Explica el tema. Indica el autor el asunto a tratar. Puede explicar cómo se llevará a cabo la investigación y bajo qué perámetros. Es decir, cuando tú comienzas tu ensayo, comienzas a escribir de manera genérica lo que contiene tu ensayo. Para dar a conocer a la persona que está leyendo tu ensayo, ¿qué es lo que contiene? Campos genéricos, ¿no? Explicando el tema. Así empiezan los ensayos, explicando el tema. Y te vuelvo a repetir y hacer énfasis. Puede ser cualquier tema que tú quieras investigar. El desarrollo. Incluye las ideas del autor, temas o contestación a preguntas. Es decir, en el desarrollo tú vas a hacer tus ideas, ¿no? Vas a hacer lo que tú piensas. Pero, ojo, ese pensamiento es un pensamiento intelectual. Profe, ¿qué diferencia hay entre un pensamiento intelectual y un pensamiento al libre al verdío? En que el pensamiento intelectual es argumentado, es fundamentado. Tú dices, según el autor tal, pongo esta idea. Es un pensamiento intelectual. Que un pensamiento natural o de libre al verdío es simplemente tu opinión, que no puede ser necesariamente fundamentada. Ah, y entonces, ¿cuál de las dos coloco en el ensayo? Lógicamente tendrás que colocar el pensamiento intelectual. ¿Correcto? O sea, el argumentado. El que los autores te dicen, ese debería ser. Y la conclusión, que es la última etapa del ensayo, que es justamente expresar la aportación final del escritor. O sea, ¿cuál ha sido tu aporte, tu conclusión, después de haber argumentado toda esta gama de contenidos? ¿No? ¿Cuál es tu opinión? Pero sustentada en argumentos. De esta forma, tú vas a aprender a hacer tu ensayo. ¿No? Que es fundamental para primer y segundo año, sobre todo. Luego comenzamos con las monografías. Otro tema muy importante. ¿Qué es una monografía, profesor? Una monografía es un tipo de trabajo textual que tiene como finalidad recopilar y transmitir información referente a un tema específico. ¿Cómo así, profesor? Bueno, la palabra monografía, que tú la ves por acá. Mono es uno. Grafía es escritura. Es decir, es una propia escritura. Vas a escribir. Pero ojo, vas a recopilar información. ¿Ya? En la monografía tú no tienes que demostrar de manera práctica. Pero así tienes que recopilar información demostrada, información real, información veraz, información científica. Es decir, con argumentos. ¿No? Colocar información no por colocar, sino por autores que tengan una cierta validez o bastante validez. Y armas tu texto. ¿No? Armas tu monografía a base de esa información. Ya hay tres grandes tipos de monografías. ¿Qué son las más genéricas? Por ejemplo, la primera que tú la ves acá. La monografía de investigación. La monografía de copilación. Y la monografía de análisis de experiencias. ¿Qué es una monografía de investigación, profesor? Una monografía de investigación es recopilar la información de autores que han hecho justamente descubrimientos, que han hecho ideas demostrativas que a ti te van a convenir en un tema determinado. Por ejemplo, ¿qué investigaciones tenemos en la tecnología? ¿Cuáles son los avances tecnológicos actuales? Tú comienzas a investigar y a recoger la información de algunas investigaciones hechas por otros autores y armar tu monografía. ¿Cierto? Esa es una monografía de investigación. O también tú quisieras tú conocer e indagar un poco más acerca de un tema determinado. Que sea de tu agrado o de tu curiosidad científica. También. Y la otra es la monografía de copilación. ¿Qué es la monografía de copilación? La monografía de copilación significa recoger, ¿no? Resúmenes, conceptos, argumentos de varios autores para enriquecer tu tema. Para hacerlo más nutritivo, literalmente, científicamente. O sea, vas a copilar, ¿no? Vas a hacer una serie de información que te va a servir a ti para mejorar tu bagaje intelectual acerca del tema que estás describiendo. Y la última, el análisis de experiencias. ¿Qué significa eso? Que estas monografías mayormente son aportaciones de demostrativas que otros autores de repente han hecho. Que es de manera práctica. Pero la monografía no es práctica, sino que tú vas a redactar, vas a recoger información de experiencias que de repente otros autores narren en sus obras que han tenido de un tema determinado. Por ejemplo, el COVID, ¿no? ¿Qué experiencia de repente ha tenido Europa, Sudamérica, Asia acerca de esta enfermedad? Y vas a recoger esas experiencias para armar tu trabajo monográfico, ¿no? Se basa en hechos donde tú lo vas a describir en tu trabajo monográfico. ¿Y cuáles son las partes de una monografía, profesor? Las partes tenemos la portada, ¿no? La presentación. Así como cuando tú vienes acá al colegio bien uniformado, bien cortado el cabello, ¿no? Correctamente aseado. Entonces, eso es tu presentación. Esa sería tu portada, ¿no? Tu portada escolar como estudiante. Pues la monografía también tiene una portada, que es muy importante. Una portada que demuestre tu trabajo de investigativo, ¿no? Que la presente correctamente. Luego viene una introducción, que es la parte resumen, digamos así, de la monografía, donde están los extractos de las ideas principales que contiene tu monografía. Luego viene el cuerpo de desarrollo. Que mayormente se trabaja por capítulos, ¿no? Por capítulo 1, capítulo 2. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo de contaminación ambiental, un trabajo monográfico. Hago mi portada, ¿no? Pongo de repente un mundo por ahí enfermito, por ahí que están que lo contaminan, etc. Eso ya es creatividad del investigador. Hago mi introducción, que es mi resumen acerca del tema. Luego viene mi capítulo número 1, que de repente sería causantes de la contaminación, ¿no? Las causantes de la contaminación ambiental. Y luego mi capítulo número 2 puede ser técnicas de reciclaje, ¿no? O técnicas que prevengan la contaminación ambiental. También sería, ¿no? Pueden ser uno o dos capítulos, básicamente en una monografía. Luego vienen las conclusiones, que son tus opiniones personales, pero basados en lo que tú has recolectado, en la información que tú has extraído, ¿no? Una conclusión basada en eso. Luego viene tu bibliografía, que son autores, no revistas, páginas web, de donde tú has recogido esa información, ¿correcto? Todo eso lo vamos a enseñar en el curso de investigación. Te lo estoy dando de aspecto general. Y por último tenemos los anexos. Los anexos muchas personas piensan que son solamente fotos. Y no es así. Un anexo es un complemento hacia la información monográfica o otro tipo de investigación también. Se pueden complementar mediante anécdotas de repente de científicos. Se pueden complementar con mapas resúmenes también que te permitan un complemento extra acerca de un trabajo monográfico o de cualquier índole. Siempre que te pidan anexos, no solamente son fotos. Y si tú vas a tomar una foto, tiene que ser una foto descriptiva. Es decir, tienes que describir lo que estás colocando en imagen. Porque tú puedes colocar una imagen que el lector no la entienda. Entonces, esa descripción te permite o le permite al autor, al lector en este caso, entender mejor lo que estás colocando en tu anexo. Y siempre va anexo 1, 2, 3, la cantidad de anexos que tú creas, digamos, recurrente en tu trabajo monográfico. Bien, hemos hablado del ensayo, de las monografías. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico, no? ¿A qué llamamos diagnóstico? Un diagnóstico es conocer un problema. Y para conocer un problema, vamos a utilizar uno de los mejores métodos universales y que se puede aplicar, escucha bien, en todas las áreas de saber humano. ¿Cuál es el método científico? El método científico se puede usar en cualquier índole y en cualquier área de saber humano. ¿Correcto? Y es un conjunto de pasos. ¿Cuál es el primer paso? La observación. Tú debes saber, o deberías conocer, que no es lo mismo observar que ver. ¿Cómo, profesor? ¿No es lo mismo observar que ver? Claro que no. Uno ve, lógicamente, con la vista, el órgano del ojo. Eso es natural. ¿Ves? Pero si tú te vendas los ojos, tú puedes observar. Te ponen un instrumento o un objeto delante tuyo. Tú lo puedes tocar con tu tacto, con las manos. Lo puedes oler. Lo puedes saborear. Y puedes sacar característica. Allí estás observando. Entonces, la observación es más específica. Es extraer las características de un fenómeno, objeto, ente o persona, a través de todos tus sentidos. En la observación pones en práctica todos tus sentidos. En la visión, solamente la vista. Lógicamente. ¿Correcto? Entonces, para el método científico, si quiere la observación. Sacar las características fundamentales de un fenómeno. Una vez que sacas las características fundamentales, te preguntas. Y esa pregunta es, lógicamente, un problema. Recuerda que hemos hablado, ¿no? Pregunta es problema. Entonces, esa pregunta tú la vas a resolver. Que sea referente a un tema, ¿no? Que te permite investigar un tema. Una vez que tienes tu pregunta, una vez que vas a investigar sobre el tema, sacas tu posible solución. Tu idea. Esa posible solución se conoce como hipótesis. Las hipótesis son posibles soluciones que el investigador tiene que demostrar. Que el investigador tiene que convencer que realmente funciona, ¿no? Y han habido muchas grandes hipótesis que han cambiado la humanidad. Por ejemplo, la hipótesis de Arquímedes. A veces las ideas, por eso cuando tengas una idea, apúntala en una hojita, en una pizarrita, en un cuaderno. Que no se te van las ideas. Porque a veces las ideas vienen momentáneamente y se van. Y a veces nunca más las recuerdas. Por eso es importante que tú anotes. Por ejemplo, Arquímedes. Estaba bañando y ¡boom! Observó y sacó sus hipótesis sobre la hidrostática. El empuje hidráulico. Arquímedes, imagínate, ¿no? En el baño, duchándose. Y salió corriendo gritando. ¡Eureka, eureka, eureka! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y la gente pensaba que estaba loca. Pero no es así. Sino que se le había prendido la chispaza. O la chispa idearia de ya demostrar lo que es el principio de hidrostática, ¿no? Que tiene justamente su nombre. Y es una hipótesis. Y la gente se reía. A veces las ideas son risorias. Pero cuando tú las demuestras son sorprendentes. Eso siempre tenlo presente. Una vez que sacas tus hipótesis, como ya te lo estoy diciendo, tienes que demostrarla. Tienes que demostrar, comprobar que funciona. Y analizar esa información. Para que al último, comunicar o sacar tu conclusión. Entonces, todo esto es el método científico. Y se puede aplicar en cualquier índole. En cualquier índole del saber humano. Hasta el aspecto personal. Las grandes sociedades en el mundo que han desarrollado. Ya sea en el deporte, en el aspecto científico. Hasta en el aspecto social. Es porque aplican el método científico. A veces cuando hay las olimpiadas nos quedamos con ese sin sabor. ¿Por qué no está Perú, no? Y cuando está Perú, ¿por qué no hace más? Es porque no aplicamos el método científico a los deportes. Al 100%. ¿No? Recién lo estamos haciendo. Y recién estamos sobresaliendo. Y hay muchos casos en el mundo donde el método científico ha traído realmente muchos frutos positivos para una sociedad determinante. Por ejemplo, Japón. Japón no ha creado nada. Pero aplicando el método científico ha innovado todo. No, no ha creado el celular. No ha creado el televisor. Pero sin embargo, tiene los mejores celulares en tecnología y los mejores televisores. ¿Entiendes? O sea, y así hay un montón. Corea del Sur. Corea del Sur en el año 1980 era más pobre que Perú. No, imagínate cómo está ahorita. Number one en tecnología. Gracias a quién? A que supieron aplicar el método científico. Entre otras cosas también, ¿no? Pero básicamente es esto. Y para fortalecer el diagnóstico, lógicamente hay que saber aplicar el método que ya te expliqué anteriormente. El árbol de problemas. Este árbol de problemas tiene tres estructuras. ¿Qué es la causa? El problema y el efecto. En la causa son las raíces. O sea, el por qué. Cómo nace el problema. Cómo nace esa pregunta, ¿no? Ya te expliqué. El problema en sí es, lógicamente, la pregunta-acción que tú vas a resolver, ¿no? El por qué, el para qué y el cómo y los efectos lo que va a producir, ¿correcto? Lo que va a producir esa idea, esa pregunta, ¿qué efectos va a tener? Esta técnica también complementa, igual que el método científico, a tener un buen diagnóstico. Y eso es para tercer año de secundario. Luego vamos a pasar a lo que es el proyecto de investigación para cuarto año de secundario. Profesor, ¿qué es un proyecto de investigación? Acá hay un concepto bastante conciso, ¿no? Y que dice lo siguiente, ¿no? Se entiende por proyecto de investigación un documento metodológico, a menudo académico, en el cual se explica y se describe al detalle el conjunto de procedimientos que se emprenderá, la hipótesis que con ello se persigue y el apoyo bibliográfico con que se cuenta. Para una exploración por venir en un área específica del saber, ciencias, ciencias sociales, humanidades, etc. Se trata de un informe especializado previo a la realización de los experimentos o las revisiones documentadas. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que un proyecto es un documento de planificación, donde tú vas a esquematizar tus ideas, vas a organizar tus técnicas y estrategias para en un futuro cercano o lejano aplicarlo. Nada más. Hablamos de prototipar en investigar, ¿no? Acá está, este es el prototipar. El proyecto nos permite prototipar un trabajo de investigación, esquematizarlo. Y recuerda que un proyecto de investigación es integrador. No solamente es de un área. No vayas a pensar que es de ciencias o de matemáticas. No. Puede integrar varias áreas. Puedes tener varias herramientas para resolver un problema. Eso es lo bonito de los proyectos. Proyectar, ¿no? Es a futuro. Es accionar. Es plantear una estrategia para poder ayudar a un todo. Para poder resolver un problema que ya nos hemos planteado. ¿Ya? Pero desde el punto de vista académico. ¿Y cómo puedo hacer este proyecto, profesor? Te doy uno de los modelos. El Canva. El modelo Canva es un modelo que se puede utilizar para hacer un buen proyecto. Y tiene las siguientes estructuras. Por ejemplo, primero, las competencias claves. Es decir, ¿qué áreas vas a integrar o en qué área te vas a enfocar? El producto final. El producto final es la idea que tú tienes, la posible solución. Ya sea concreta o simplemente en estrategia. Los recursos. Los medios que tú vas a utilizar para resolver esa problemática. Para hacer ese plan. ¿Qué recursos? Humanos, materiales, tecnológicos, etc. Los estándares de aprendizaje. Es decir, el nivel de aprender. Porque tú cuando ejecutas un proyecto vas a tener un nivel de aprendizaje. Un nivel intelectual en el cual tú te vas a empapar para resolver la problemática. Y eso se llama estándar de aprendizaje. Las tareas. Que son las acciones que tú vas a plantear para hacer este planeamiento. Esta planificación. Que ustedes van a desarrollar. Las herramientas tecnológicas. El mundo globalizado que tenemos. La tecnología. Tú sabes que de aquí ya el Google va a pasar de la historia. Ahora estamos en el chat y en tanta inteligencia artificial. Que te va a ser beneficioso para hacer unos buenos proyectos. Estoy seguro. O también las tecnologías informativas. Que son muy importantes. Los métodos de evaluación. El proyecto se tiene que ir evaluando de a pocos. Comprobando. Con ensayo. Con errores. Ir mejorando. Los métodos de evaluación son muy importantes en los proyectos. La difusión. Lógicamente el proyecto tiene que difundirse. Tiene que darse a conocer. Hoy día que tenemos las redes a tono de exposición. Debemos dar a conocer nuestras ideas. Nuestros planteamientos. Los que podían cambiar un contexto. Una sociedad. O por qué no decirlo. También el mundo. Hay muchas grandes ideas que han cambiado. Han revolucionado. No. Muchas de las redes sociales que tú utilizas han sido proyectos de jóvenes como tú. No. Que han hecho su idea y lo han planteado. Y mira cómo revolucionaron. No. El mismo Steve Jobs. Creador de Apple. No. También planteó su proyecto. Tuvo una idea de hacer un plan. Y miren cómo nos cambió la vida con los celulares inteligentes. Y agrupamientos de organización. Lógicamente los proyectos nos permiten organizarnos. Agruparnos. Para dar a una solución idónea. Más cabezas. Piensa mejor que uno. ¿Has escuchado eso? Estoy seguro que sí. ¿Verdad? Muy bien. Entonces. Este es el proyecto de investigación. Que es muy importante. Y es para cuarto año. Ahora vamos a pasar a la tesis. Que es para quinto año. ¿Qué es una tesis, profesor? Seguramente tú has escuchado la palabra tesis. De repente tienes un primo, un sobrino, un hermano. ¿No? Algún familiar que está en la vida universitaria. A punto de terminar. Sacar su título. Y le piden esto. ¿No? Una tesis. Pues tú vas a tener estas nociones. Tú vas a tener estos pensamientos y estos conocimientos. De acuerdo a tu edad. De acuerdo a tu contexto. ¿No? Pero ya te vas a ir a la universidad con nociones básicas para afrontar la verdadera vida universitaria. Y no solamente prepararse para un examen buro-mestral, para un examen de admisión. Que eso es memorista. ¿No? Porque yo te hago una pregunta. A ver. Los alumnos de otras instituciones educativas o de acá en la región que se jactan de ingresar al cómputo general. ¿También salen con punto general? A ver, te lo dejo ahí. Detallita. También salen como excelentes profesionales. Así como ingresan en cómputo general. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Pues investigación a través de la tesis te permite a ti tener una herramienta que te permite demostrar tus ideas. Si en cuarto año ya planteaste tu proyecto, ahora en quinto lo vas a demostrar. ¿No? Lo vas a poner en acción. Por eso nos dicen. ¿Qué es una tesis? Se entiende por tesis en el mundo académico a un trabajo de investigación. Por lo general, monográfico o investigativo. O sea, puede ser descrito o puede ser en acción. Que consiste en una disertación y comprobación de hipótesis previamente establecidas para demostrar una capacidad analítica y el manejo de procedimientos de investigación. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que una vez que yo tengo mi planteamiento, mi problema, yo puedo hacerlo de manera accional y demostrar mi hipótesis que ya lo establecí en mi proyecto. Demostrar con un conjunto de estrategias y herramientas cómo lo puedo desarrollar para llegar a la solución. Y todo se hace a través de un manejo de un proceso investigativo. Por eso digo siempre, las ideas tienen que fluir, tienen que planearse y tienen que demostrarse. Y eso es un trabajo de investigación. ¿Te imaginas terminar tu nivel secundario siendo tú un posible autor y que otras personas cojan tu tesis o tu trabajo o tus primeros pasitos de investigación para que tengan, aunque sea la idea de hacer algo? No cualquiera lo hace, ¿no? Decían el prorebo japonés, hay tres cosas fundamentales en la vida. ¿No? Sembrar un árbol, legendario, legario, que te permite dar sombra a toda tu generación. Ser buen padre, ¿no? Para que te permita que tu generación te recuerde como un ser de guía. Y lo tercero, escribir un libro. Pues tú vas a tener la oportunidad no de hacer un libro, sino de hacer una investigación. Recuérdalo eso. Y acá está la estructura de una tesis que también te la vamos a explicar en clase, donde prácticamente tiene cuatro estructuras, que es el problema, el marco referencial, la metodología y los aspectos administrativos. Todo esto es una estructura de tesis que tú más o menos la vas a ir conociendo en el quinto año de secundaria, ¿no? Te vamos a enseñar a hacer tu título de investigación, vamos a enseñarte a hacer tu formulación de problemas, tus objetivos, ¿no? ¿Cuál es el fin de tu investigación, tu justificación, ¿no? A utilizar tus antecedentes, a elaborar tu hipótesis, tu posible solución, a demostrarla, a hacer tus herramientas. Toda esta estructura de tesis te la vamos a desarrollar durante el año académico, el quinto año de secundario, ¿no? Así que te digo que sumas el reto. Es un gran cambio en tu mente y en tu estructura de aprendizaje, pero que te va a ser muy, pero muy beneficioso. Recuerda que hoy en día las universidades, ¿ah? En sus pre, ya dan investigación educativa y ya les piden a los estudiantes que van a hacer su examen de admisión, que presenten sus problemas, su idea, su hipótesis. Y muchos estudiantes de otras instituciones educativas no tienen ni idea a qué se refieren. Pues tú, estudiante del colegio peruano-canadiense, tú sí vas a tener nociones básicas que te van a permitir desarrollar tus posibles respuestas y te van a permitir desenvolverte mejor en este ámbito de aprendizaje. De mi parte, el profesor Víctor Quispe se despide. Espero que este video te sea muy útil para entender bastante lo que es el curso de investigación. Ya de manera específica lo haremos en el trayecto del año escolar. Muchas gracias, muchas bendiciones y será hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Gracias.